La palabra declara que todo tiene su tiempo, todo. Y ha sido el tiempo, dice el Señor, de sembrar. Y ha sembrado con lágrimas, dice el Señor. Pero viene, dice el Señor, una cosecha. Una cosecha, no solamente de almas, sino una cosecha de bendición para sus pies. Corra más otra la bancada, más amarilla, más. Voy a pedir que por favor pasen los ancianos. Amemos a estos siervos, son siervos que han sufrido, son siervos que han patallado, son siervos que se han afrentado a la misma muerte. Pero que Dios los ha guardado, que Dios los tuvo escondido en el hueco de su mano y que siguen estando ahí en su presencia. Los bendecidos, levátenle sus manos. Siervos, así como Moisés, en un momento se cansó, pero había siervos que le levantaban sus manos. Y cada vez que él tenía sus manos levantadas hacia el cielo, los enemigos serán destruidos. Corra más otra la bancada, por favor, por favor, ayúdenos. Vamos a bendecidos. Vamos a bendecidos a sus siervos, en el nombre de Jesús, desantamos bendición sobre ellos. Declaramos, declaramos, declaramos que Cantalgo ha sido entregada en sus manos y ha sido enviado como una flecha, como una flecha que da al blanco. En el nombre de Jesús, Padre, ahora bendecidos a sus siervos, Padre, se va de este lugar bendecido, se va con una doble munción, Padre, una doble munción, una doble munción, en el nombre de Jesús. ¡Gracias!